¡Pero debes llamarlo Zacarías como su padre! ¡Es el primer hijo! Debe llevar el nombre de su padre. No, su nombre es Juan. ¿Qué? No hay nadie en tu familia con ese nombre. Zacarías, ¿cuál es el nombre que quieres que tu hijo tenga? Está pidiendo algo con que escribir. Dale su tabla. Permiso, abran paso. Aquí tengo su tabla. Dice, su nombre es Juan. ¿Qué? Déjame ver eso. Gloria al Señor, el Dios de Israel, porque me visitó y redimió a su pueblo. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado el profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. ¡Súper libro! ¡Ah! ¡De vuelta a casa, sanos y salvos! Niños, la cena está lista. Vamos, Charlie. De seguro tienes tanta hambre como siempre. Pero, Anita, pensé que dijiste... Yo no quiero cuidar a Charlie, ni ahora, ni nunca. ¡Nunca! Bueno, sí dije eso. Pero con Dios, todo es posible. ¿Quién sabe qué cosas grandiosas te depara el futuro? Juan creció y se fortaleció en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público en Israel. ¡Suscríbete al canal!